¡Tú que eres! ¡Nada! ¡Qué hija te creen, son las mentiras! Que archiven el caso cuando ven ahí videos que es a mí mi indigna que a las autoridades no hagan nada ¡Tú no sabes por qué te has pedido, cojura! ¡Miestro! ¡Te llaman de pie! ¡No te llaman de pie! ¡No te he hecho carvaje! ¿Usted me ha podido romper mi pata y crees que se sientan en tréstimos para trabajar? ¡No te conozcú! ¿Tú qué crees por parir? ¡Tres porquerías! ¡Tú por parir tres porquerías! ¿Qué crees que te crees, madre? Que lo vean como cualquiera, o sea... O sea, a ver si yo voy... A la papá de fiscal lo voy a agarrar le voy igualito a lo que me hizo la señora sola que lo voy a hacer, a ver si ese... Si es normal, lo haré pues, ¿no? Bueno, le voy a pasar el golpe de lo que me ha atropellado los golpes que me hizo, pero el psicólogo lo que me ha maltratado psicológicamente lo que él lo ha hecho a mí mismo los ha dañado ¡Gracias!